A fin de mejorar el control de los componentes y propiedades de los combustibles importados, la Dirección Nacional de Aduanas incorporó un moderno equipo que se utiliza en un laboratorio móvil, que mide las características físicas de la nafta, la gasolina y el combustible de aviación. Esta máquina es un equipo multianalizador de procedencia americana y principalmente el trabajo que realiza es determinar las propiedades de este tipo de combustible la nafta, el diésel y nafta de combustible de aviación, como el CROCENJET o como se le denomina. Es donde determina la calidad del combustible y a ver si cumple también las especificaciones técnicas emanadas por el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Ustedes realizan un análisis primario de toda la importación de combustible que se realiza en el país ahora? Exactamente, estamos realizando todos los controles. A través de este equipo podemos dar garantía de que este combustible reúne las condiciones necesarias para poder decir que la calidad está dentro de las normas. Los fiscalizadores a cargo del equipo PAC-Octiful indicaron que el mismo representa un importante avance en los controles que realizan a los combustibles importados. Nosotros estamos haciendo la actividad, la operativa, en conjunto con otras empresas que también hacen los controles pertinentes de acuerdo al lugar donde se realiza la operativa. Nosotros nos manejamos con un vehículo, estamos prácticamente comunicados con todos los emblemas y ellos nos avisan del momento en que el producto llega para poder participar del mostreo, de la cuantificación y de la calidad de los productos que están entrando. O sea, somos un ente, en este caso de la aduana, está también participando para poder dar la certeza de que ese producto que está entrando corresponde a lo que el importador dice que está trayendo. ¿Cuántos análisis se realizaron desde que estuvo, desde que está en funcionamiento de esta máquina? Operativamente estamos hablando de la máquina. Hace un mes estamos haciendo prácticamente 20 análisis hasta ahora, aproximadamente, ¿verdad? Pero desde que comenzamos a trabajar, nosotros en principio, antes de que la máquina esté funcionando, estamos haciendo unos análisis en otro lugar. Justamente la empresa que nos proveyó el equipo, también nos daba la posibilidad, cuando había una diferencia, de realizar ese análisis en ese lugar, en un laboratorio privado, antes de tener el equipo de funcionamiento. ¿Era muy requerida ya esta máquina? Sí, 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 está muy requerida ya la máquina, porque realmente nosotros no basábamos, la aduana se basaba solamente en el informe del importador, donde hablaba de qué producto correspondía a tal cosa, ¿verdad? Y con este equipo estamos viendo realmente qué corresponde, si corresponde o no corresponde. Hasta ahora no estamos durando este problema, ¿verdad? Gracias. Gracias.